¿Tipos de bizcocho hay? ¡A patadas! Pero yo te traigo hoy un bizcocho que es imposible que nos quede mal. Muy jugosito por dentro y muy esponjoso. Va a ser un bizcocho de calabaza. Muy interesante porque este fruto le va a dar un toque dulce natural. ¡Vamos a ello! Vamos a empezar poniendo unos huevos en un bol. Las cantidades son muy importantes. Las vas a tener al final del vídeo y en la descripción. Pero ahora mismo prefiero no decírtelas. Prefiero que te centres en el vídeo en sí y en la elaboración de este bizcocho. Luego, si te gusta, ya apuntar a los ingredientes. Venga, vamos a añadir los huevos en el bol, como iba diciendo, y los vamos a batir, pero solo un poquito. Lo suficiente para que se rompan. No nos interesa batirlo más de momento. ¡Ale, venga, ya está! Cinco segundos de batido, no necesita más de momento. Ahora vamos a añadir azúcar, que en este caso es moreno. Porque yo creo que le va a dar un toque más interesante. Pero que si no tienes nada, utiliza azúcar blanco y ya está. Y ahora, sí que sí, le vamos a dar zapatilla de la buena a todo esto y lo vamos a batir bien. De tal manera que los huevos terminen de romperse por completo y que el azúcar se integre bien. Y al final nos cogerá este color tan peculiar que estás viendo. Pero nada, vamos bien. Ahora vamos a añadir un poquito de aceite, que puede ser de oliva o de girasol. A tu elección. Yo soy más de añadir aceite de oliva, que me gusta mucho más que cualquier otro. Pero bueno, yo ya sé que en los bizcochos a mucha gente no le gusta, que le gusta un aceite más suave. Así que nada, que cada uno en casa que emplee el que le dé la gana. Lo que sí que vamos a hacer a continuación va a ser poner un colador, que nos va a hacer la función de tamiz. Y dentro de él vamos a introducir la harina. Vamos a añadir también un sobre de levadura química, también conocida como polvos de hornear. Y ahora vamos a ir dándole un meneo al colador para que vaya cayendo toda la harina dentro del bol. Fíjate qué fina queda. Esta es la idea. Bueno, para que caiga la harina y evidentemente también la levadura. Una vez que hayamos tamizado estos dos ingredientes, vamos a volver a integrarlos con el resto de la masa que teníamos lista. Con el aceite, los huevos y el azúcar. La idea ahora es integrar todos los ingredientes de tal manera que no nos quede ni un solo grumo. Que nos quede una masa muy suave, como lo que estás viendo aquí. Esto es lo que buscamos. Vamos a añadir también una pizquita de sal, que aunque se trate de una elaboración dulce, la sal va a potenciar todos los sabores y también va a ayudar a que el bizcocho crezca más en el horno. Y añadimos también la calabaza, que está rallada, sin pepitas y sin la piel. Puedes tostarla previamente en una sartén, si lo deseas, y si no, cruda, como prefieras. Añadimos también algún fruto seco. Yo en mi caso, piñones, que me sobraban de una elaboración anterior. Si no, nueces, avellanas, lo que quieras. Seguimos añadiendo más cosas. Una cucharadita de esencia de vainilla, que le va a dar un sabor también muy interesante. Y otra cucharadita de canela en polvo. Todos estos ingredientes casan muy bien con la calabaza. Pero si hablamos de un ingrediente que nunca le puede faltar a un buen bizcocho de calabaza, ese viene a ser el jengibre fresco. Así que rallamos un poquito y lo introducimos en toda la mezcla. Tampoco te pases con este ingrediente porque es fuerte, fuerte. Super vikingazo, como diría aquel. Nuevamente, a mezclar todos los ingredientes. Y lo de siempre, que se integren bien entre sí y que apenas haya grumos. Si acaso, los únicos grumos que vamos a ver van a ser la calabaza que está rallada y los piñones. Nada más, todo lo demás debe quedar bien, bien integrado. Y ahora vamos a coger el bol y vamos a verter toda esta mezcla dentro de un molde para bizcochos. El molde estaba previamente untado de mantequilla para evitar que el bizcocho se pegue a él. Y ahora, al horno con él. Previamente calentado a 180 grados centígrados y lo vamos a dejar aquí durante unos 35 minutos, más o menos. Hasta que podamos pincharlo con un palito y este salga limpio. El horno, calor arriba y abajo, no lo olvides. Al final obtendremos algo como esto. Totalmente esponjoso y muy rico. Para tus postres, desayunos, meriendas o lo que quieras. Una auténtica delicia. Venga, si te ha gustado este bizcocho, apunta los ingredientes que aquí los tienes. Prepáralo, me cuentas qué tal te fue y ¡que viva la cocina! ¡Viva la cocina! ¡Viva la cocina! ¡Viva la cocina!